Hola, les habla Alfredo Jacomino y estas son algunas de las noticias que estaremos cubriendo hoy en nuestras plataformas. El régimen castrista atrinchera su locomotora de la economía, limitando la entrada de visitantes e imponiendo cuarentena, mientras la llamada tarea de ordenamiento apunta a una inflación histórica y una disminución del nivel de vida del cubano de a pie. Un grupo bipartidista de funcionarios electos de Estados Unidos junto a líderes de la oposición en la isla y organizaciones del exilio cubano anuncian posición común sobre el futuro de la política de Estados Unidos hacia Cuba. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncia ante Naciones Unidas los actos de repudio que se producen en Cuba por constituir una forma de linchamiento social. En Venezuela crecen las señales que anticipan un inminente aumento en las muertes por COVID-19 debido a las condiciones existentes en ese país caribeño. Y en los deportes, el PSG golea al Barcelona en el Camp Nou con goles de Kylian Mbappé. Todos los detalles de estas y otras noticias en nuestras plataformas de Radio y Televisión Martín.